muy buenas con todos bienvenidos al canal ecua futbol 11 de mi parte les envío muchos saludos y bendiciones bueno vámonos con la conmebol sudamericana 2021 estos fueron los resultados por el grupo de en el gonzalo pozo ripalda au casero atlético paranaense 1 por su parte el metropolitanos cayó de local 2 por 3 ante el melgar de perú una vez finalizada la primera fecha del grupo de la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera con melgar con tres puntos atlético paranaense con tres puntos y metropolitanos y el aucas con cero puntos por el grupo g de la comebol sudamericana el cuadro eléctrico obtuvo una importante victoria en su visita al argentino de 2 por 1 en brasil el club bragantino ganó 2 por 1 al deportes tolimas de colombia la tabla de posiciones del grupo g quedó de la siguiente manera con bragantino y el ml con 3 puntos y el deporte tolima y el talleres de córdoba con 0 puntos bueno vámonos con la participación de los equipos de ecuatorianos en esta primera fecha de la copa libertadores 2021 por el grupo a de la comebol libertadores el independiente del valle empató uno por uno en quito mientras tanto que el universitario de deportes de local cayó 2 por 3 ante el palmeiras de brasil de esta manera la tabla de posiciones del grupo a quedó así palmeiras primero con tres puntos independiente y el defensa y justicia con un punto y el universitario con 0 puntos por el grupo c de la comebol libertadores el santos de brasil cayó de local 2 por 0 ante el barcelona sporting club mientras tanto que el 10 strong es de la paz cayó 0 por 1 ante boca y la tabla de posiciones del grupo c quedó de la siguiente manera barcelona y boca con tres puntos el 10 strong es de la paz y el santos con 0 puntos por el grupo g de la comebol libertadores el cuadro de vélez cayó 2 por 3 ante el flamengo de brasil mientras tanto que unión la calera empató 2 por 2 ante el liga de quito una vez finalizada la jornada 1 del grupo g la tabla de ubicaciones quedó de la siguiente manera flamengo tres puntos liga de quito y la unión la calera con un punto y vélez dar fiel con 0 puntos y si te gustó el contenido de este vídeo no olvides de apoyarme con un like un comentario y una suscripción conmigo hasta la próxima gracias